¡Celebra! ¡Javier Carranza! Luego de dos meses de competencia y un emotivo cierre de temporada, la voz senior llegó a su fin este miércoles 19 de octubre. En una reñida votación, el cantante Javier Carranza, integrante del equipo Eva y John, se consagró campeón y alzó el trofeo de ganador. Los niños de ese país, celebra Javier Carranza. Tras clasificar a la segunda ronda de la noche, la que definió todo, Carranza logró conseguir más votos que sus rivales Otoniel Darío y Ana María Rossi. Cabe señalar que en la primera ronda de la final de La Voz, había sido eliminada la cuarta finalista de la temporada, Sonia Berta, quien representaba al equipo de Raúl Romero. A través de su cuenta de Instagram, Eva y John celebró con emoción el triunfo del cantante de su equipo y le agradeció por haberla elegido como su entrenadora. Además, le dedicó un emotivo mensaje por su victoria. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break. ¡Suscríbete!